Vamos a hablar de un tema que involucra a la producción audiovisual en Córdoba. Tiene que ver con una decisión nacional del gobierno de Javier Milay de intervenir el Inca y además el Instituto Nacional de Cine y de Producciones Audiovisuales ha emitido una resolución, su interventor, que es muy polémica y por ello vamos a saludar a Inés Moyano, quien es vicepresidenta de la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba, APAC, Buen día Inés, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Inés. Gracias por el contacto con Crónica Matinal. Contanos, Inés, las primeras evaluaciones de estas medidas que está tomando el gobierno nacional en el Inca. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te escuchamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Tenemos problemas. Bueno, y la verdad es que esta última resolución un poco inicia lo que estábamos previendo que iba a pasar, un poco anula todo lo que son los apoyos y los aportes en general a todo lo que es el aumento a la industria cinematográfica, nos afecta directamente, por supuesto, lo que estamos analizando es que suspende todo tipo de erogación, de apoyos a lo que sea al lanzamiento de películas que están necesarios para los estrenos nacionales, además del apoyo a los festivales de cine, nosotros tenemos muchos festivales que se efectúan a lo largo del país y para los cuales es sumamente importante la ayuda del Inca, y también todo lo que significa el apoyo a los viajes que serían donde nosotros, los directores, productores, guionistas, viajamos en representación de nuestras películas a festivales y mercados del mundo. Bueno, la verdad que la situación que vos estás describiendo preocupa y mucho, más o menos, cuántas son las personas que dependen de estas producciones y que en este momento tienen una situación muy endeble y que está en riesgo su trabajo. Sí, totalmente. Nosotros, o sea, el cine, no hay películas, todas las películas nacionales, desde las más taquilleras a las más independientes, cuentan con el apoyo del Instituto Nacional de Cine. Esto es importante dejarlo en claro, porque por ahí se piensa, o lo que se trata de poner en cuestión es que hay un montón de películas que no tienen visibilidad. En realidad, hasta la más taquillera a las que están nominadas al Oscar cuentan con apoyo del Instituto Nacional de Cine. Entonces, tenemos que tener en cuenta la dimensión industrial que tiene, no solamente la dimensión cultural, sino también lo industrial. Nosotros, de alguna forma, estamos en este momento sin posibilidades de seguir adelante. Este año no va a haber películas producidas a nivel nacional. Inés, se venía hablando, y te interrumpo, porque para la bajarlo a Córdoba, ¿no? En nuestra provincia de Córdoba, en los últimos años, es más, hubo una ley provincial de consolidación, conformación, promoción del polo audiovisual. Y el Inca apoyaba esas producciones. ¿Esto, el ajuste, el recorte en el Inca, afecta a las producciones en nuestra provincia de Córdoba? Sí, por supuesto. Porque, como bien decís, tanto la ley provincial que tenemos, el plan de fomento del polo audiovisual Córdoba, como el cash rebate que lanzó el año pasado la municipalidad de Córdoba, son programas regionales que, de alguna forma, están linkeados con la política nacional de fomento. Entonces, si bien nosotros, como Córdoba, habíamos logrado, a lo largo de estos últimos nueve años, consolidar un polo de producción local, donde se venían a filmar muchas películas, a Córdoba se fomentaba toda la coproducción, películas de otros países, incluso de Buenos Aires, de otras partes también del país, que venían a... bueno, se interesaban porque realmente, además de todos los recursos naturales que tiene la provincia, las locaciones, los técnicos, además había una ayuda que hacía que eso promoviera. Pero sin el Inca, nos quedamos bastante flojos, digamos. Y se construye esa falsa antinomia, ¿no? Entre que si no hay cine, los chicos del Chaco van a poder alimentarse. Lo dice el Ministerio de Capital Humano explícitamente en el último párrafo de su comunicado, como que el cine le quita la comida del plato a los niños del Chaco. Lo más probable es que nos quedemos sin ninguna de las dos cosas. Ni cine, ni los chicos del Chaco van a tener comida tampoco. Sí, es la primera falacia, bueno, la más difundida, y es muy lamentable, es muy triste escuchar eso, porque la forma en que nosotros producimos, hablamos de que es un círculo virtuoso, ya que nosotros a la hora, como empresa, te estoy diciendo, yo tengo una productora, nosotros tenemos que, no solamente que promovemos trabajo, le damos trabajo a un montón de técnicos, que hoy por hoy en Córdoba, en Córdoba y en todo el país, están teniendo trabajo. Entonces, todas esas son familias que se quedan sin trabajo, no le estamos sacando plata, al contrario. Además, que los fondos, como bueno, se viene contando, y no está de más de decirlo una vez más, los fondos del INCA, el INCA es un ente autárquico, y los fondos provienen de la entrada de cine y de sus propios impuestos de recauda. Entonces, no le estamos sacando plata a nadie. Eso tiene que quedar muy claro solamente, y lo que está pasando justamente es que no hay trabajo. Inés Moyano, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal. Muchas gracias.